Con el título de Elvis se ha presentado en Madrid una evocación de la vida del ya legendario Elvis Presley original de Jack Wood y Ray Cooney, dirigida por Vicente Sainz de la Peña. Dentro de este espectáculo ha sido una auténtica revelación el hasta ahora casi desconocido cantante español José Luis Blumen. ¡Gracias! La etapa intermedia de la vida del Rey del Rock la interpreta el cantante inglés Kelvin James. ¡Gracias! 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 La figura estelar de Elvis Presley sigue fascinando al público que, contagiado, invade el escenario para bailar con los artistas de tan singular espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!